Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo aquí a mi canal albertolajas.com Hoy vamos a hablar, como veis en el título del vídeo ¿Cómo atraer la abundancia a tu vida con la Reiki? Bueno, comenzaré diciendo que por desgracia muchos por desconocimiento de lo que es Reiki o incluso algunos iniciados en Reiki por ignorancia o porque no les han formado bien piensan que Reiki solo es para hacer imposición de manos y trabajar aspectos de la salud, básicamente Un gravísimo horror porque el Reiki es una forma de vida lo primero de todo Es decir, un Reikista no es Reikista de 10 a 2 y luego ya no El Reiki comienza por la autosanación El Reiki empieza por una actitud de los 5 principios de Nikagosui Por hoy no me enfadaré, por hoy trabajaré duro Por hoy seré agradecido, amable con los demás, etc. Es una forma de vida y por tanto partiendo de que es una forma de vida si algo va mal en tu vida es porque algo no estás aplicando bien en Reiki o con Reiki Reiki entraría dentro de uno de los principios de las 7 leyes universales de la metafísica o también llamadas las 7 leyes universales Una de esas leyes dice que todo es energía Partiendo de eso, el Reiki trabaja con la energía con la energía universal con el Ki, el Chi que también le llaman algunos Prana Por tanto, teniendo claro ese concepto de que todo es energía puedes entender que cualquier cosa que ocurra en tu vida la que sea una enfermedad un problema sentimental un problema de dinero, etc. Todo ello tiene que ver con el desequilibrio de tu energía y la energía de ese problema que tengas Los pensamientos son energía Por tanto, en Reiki lo primero que hay que hacer es trabajar la energía de los pensamientos Si estás constantemente diciendo la vida está muy mal hay crisis económica con la pandemia esto estaba fatal y va a ir peor etc. Pues la energía de esos pensamientos es el ADN energético que vas a tener en tu aura y es lo que vas a proyectar y todo lo que proyectes es lo que vas a traer Por tanto, para atraer la abundancia o cualquier otro aspecto de tu vida que quieras mejorar debes mejorar la energía que estás emitiendo Por ello, una de las cosas que hace el Reikista en su iniciación hay tres niveles El primer nivel, el de iniciación es en el que el Reikista comienza la autosanación el proceso de autosanación y donde además durante 21 días va a hacer una purificación profunda En ese proceso de autosanación incluye regular los siete chakras principales Tenemos más de 100 chakras pero digamos que los jefes los que mandan son los siete chakras que están en línea empezando por el séptimo chakra chakra corona que es por donde entra el Ki la energía universal y se va distribuyendo por los demás chakras chakra frontal chakra garganta o nariz el chakra del corazón el más importante el chakra abdomen y así llegaríamos al chakra al primer chakra o chakra raíz Es precisamente en el chakra uno chakra raíz donde empiezan tus problemas de abundancia Cada chakra emite digamos una información tanto energética como emocional y la energía del chakra uno es la energía del dinero del material de todo lo que tiene que ver con la parte terrenal Por tanto si ese chakra no está bien equilibrado y trabajado pues lo que va a emitir es una energía negativa vamos a llamarlo así Quiero que entiendas Reiki todos los reikistas sabemos una gran verdad que le he acabado de decir casi al inicio de este vídeo Todo es energía Por tanto quiero que entiendas que si tienes problemas de abundancia es porque no has entendido que el dinero es una forma de energía ¿De acuerdo? Y luego aparte de la propia energía que tiene el dinero está la energía que tú le des a tu dinero Es decir cada dinero de cada persona tiene su propia energía No es lo mismo la energía de un multimillonario que tiene cientos de empresas con miles de trabajadores que la energía del dinero de una persona con escasos recursos que apenas puede vivir y trabaja en una fábrica muchas horas ¿De acuerdo? El pensamiento las cualidades que le des a tu dinero es la energía que va a empezar a moverse Cuando hablas de tu dinero ¿Cómo hablas de él? Es que no me llega a final de mes siempre estoy con el agua al cuello además bueno ¿Para qué quiero más dinero? No quiero ser rico porque escucho que los ricos siempre están con problemas o andan con corrupción o con drogas o prostitución o cosas así Si si hablas así del dinero el dinero tu dinero capta esa energía has creado una forma de tu dinero le has creado tu propia forma Por tanto si a tu dinero a tu muñeco especial llamado dinero le le llamas deudas o le llamas problemas económicos para no llegar a final de mes o le llamas que no quieres ser rico tú solo quieres pagar tus deudas pues esa es la energía del dinero que vas a tener Por tanto en Reiki entendemos que todos los colores mirad la alfombrilla del ratón emite una vibración pero por detrás emite otra porque es negro la grapadora emite una vibración rosa todas las cosas emite su propia energía la ropa los colores la música emite energía y entendiendo desde el Reiki que todas las cosas tienen su energía podemos trabajar con esa energía por tanto si algo va mal no digas frases como es que todo está mal porque el mundo está mal porque el COVID-19 no tienes que decir algo estoy haciendo mal con la energía que hay en mi casa en mis pensamientos en mi ropa en la forma en la que yo hablo porque la energía también sale con las palabras chakra naricio así como tú hables y digas estás decretando con el poder de la energía por tanto si quieres atraer abundancia a tu vida y otros aspectos mejorar otros aspectos de tu vida tienes que entender que debes trabajar la energía en este caso de la abundancia además tenemos ayudantes en reiki muy poderosos que muchos reikistas no saben trabajar los distintos símbolos hay distintos símbolos para trabajar con la abundancia incluso algunos muy concretos para la abundancia uno de ellos que es el choku reik pues la mayoría de los reikistas que he hablado con ellos piensan que solo se traja para potenciar las sesiones de reiki y poco más y en su ignorancia desconocen la de cosas que se puede hacer con el símbolo del choku rei para traer abundancia dibujándolo en hojas y escribiendo cantándolo y recitándolo cargando agua de la abundancia con un decreto para la abundancia imponiendo el símbolo etcétera etcétera y hay otros símbolos como el símbolo de Midas que es un símbolo de reiki para traer la abundancia que he trabajado de forma adecuada puede digamos desbloquear la energía de la abundancia que hayamos bloqueado con pensamientos o actitudes en el momento que equilibras tus chakras equilibras tu aura en el momento que tu cuerpo energético está equilibrado allí donde estás va a equilibrarse porque nuestra energía se queda en los muebles en la ropa cuando tocamos cuando tocamos las cosas ¿de acuerdo? entonces si tus pensamientos y actitud sobre la abundancia eran negativos has ido impregnando tu casa tu familia tu ropa todos tus sujetos personales con esa energía negativa por ello para cambiar la energía de tus cosas ropa y demás una buena táctica en reiki es bendecir todo lo que tienes bendigo este teléfono gracias porque gracias al teléfono puedo llegar a muchas personas hablar por whatsapp dar cursos ayudar a personas bendigo este ordenador con el que estoy grabando este vídeo porque gracias a él puedo trabajar llegar a muchas personas por mi canal youtube etc es decir otra táctica para quitar la energía negativa de nuestra casa de nuestra ropa de todo lo que nos rodea es bendecirla en reiki la bendición es muy importante bendecir incluso a tus enemigos a los que te persiguen porque si te están persiguiendo es porque algo tendrás que aprender de ellos por tanto comienza por bendecir todo la cartilla de tu banco aunque tengas poco dinero bendice esa cartilla y ese dinero bendice tu casa aunque sea de alquiler y sea humilde tienes casa bendice todo lo que tienes la gente la familia que tienes en el momento que empiezas a bendecir de corazón no con la boca pequeña sino de corazón puro la energía de la bendición empieza a purificar todo aquello que estaba negativo y la energía de la abundancia empieza a entrar en ti la abundancia es una actitud lo que aprendí de mis maestros es que la riqueza no es tener mucho dinero en el banco sino sentirte rico yo he conocido a ricos o sea gente muy adinerada que hablaban siempre como pobres siempre estaban preocupados por su dinero por si les iban a robar a secuestrar o les iban a congelar la cuenta o les iban a cargar muchos impuestos en cambio he conocido a personas pobres que les veías que aún vistiendo de forma humilde eran muy elegantes como se peinaban y como hablaban y dudaban si de verdad esa persona no tiene dinero vale si la riqueza y la pobreza es una actitud mental por tanto si te sientes pobre es lo que vas a traer a tu vida si sientes que nunca jamás vas a tener dinero ni vas a ser rico es lo que vas a traer a tu vida por tanto lo primero que debes hacer es también además de lo que ya he dicho cambiar tu mente de pobreza a una mente de rico eres hijo de Dios Dios es próspero Dios no hizo un pequeño universo con unos pocos planetas hizo un universo infinito con miles de trillones de galaxias estrellas planetas solo el ejemplo del planeta tierra es abundante la Pachamama tiene miles de millones de plantas frutos animales minerales minerales como el oro la plata los diamantes es decir Dios ha creado un universo infinito y ha creado a seres como tú infinitos para disfrutar de su infinita abundancia por tanto cuando piensas en escasez te estás alejando de Dios es decir Dios es abundante y próspero por tanto tienes que pensar como Dios y pensar que te mereces todo lo bueno todo el dinero del mundo los mejores vestidos la mejor casa la mejor comida es decir con eso no estar diciendo yo que bien estoy comiendo y vistiendo y hay gente que se muere de hambre la verdad es que entrar en porque hay países pobres y países ricos sería entrar en temas políticos y en Reiki no juzgamos porque sería juzgar porque unos son pobres y otros son ricos digamos que tenemos libre albedrío y cada uno entre comillas decide ser pobre ser rico el Reiki como estás viendo es una forma de vida que te enseña a cambiar la actitud y por tanto al cambiar la actitud y los pensamientos cambiará tu energía y si cambia tu energía eso que está bloqueado va a empezar a equilibrarse y en este caso como hablamos de abundancia va a empezar a venir abundancia en ti bueno podría hablar mucho más de Reiki podría hablar mucho más de abundancia pero el próximo fin de semana comienza la segunda promoción del curso de Experto en Reiki los tres niveles más el cuarto día voy a dar un extra de cómo trabajar con otros símbolos de cómo trabajar con la abundancia de cómo trabajar con el alcance Rafael y muchas más cosas los tres símbolos perdón los tres niveles uno, dos y tres más los símbolos sagrados serán entregados a aquellos que hagan este curso se va a hacer en cuatro días primer fin de semana sábado y domingo que viene cuatro y cinco y el siguiente fin de semana los otros dos días se harán directo por Zoom pero además todos los que hagáis este curso vais a recibir la grabación en MP4 para descargar cada día y tenerlo guardado y repasado y además vais a recibir el PDF el texto y también vais a recibir un diploma acreditativo de haber realizado el curso y además entrarás en el grupo de WhatsApp privado que ya hay unos cuantos alumnos en el cual vamos a interaccionar podéis hacer preguntas y demás el curso cuesta 700 euros pero a los 25 primeros que os apuntéis ya tiene que ser ya solo os costará 99 euros para los que no sepáis cómo está esto del Reiki quiero deciros que en cualquier parte del mundo cada nivel cuesta un dinero aquí en España la Federación de Reiki cobra primer nivel 150 euros segundo nivel 180-200 euros y tercer nivel entre 300 y 400 si sumas los tres niveles salen muchísimo son más de 700 euros y yo te voy a dar los tres niveles los símbolos y el diploma por 99 euros aprenderás a autosanarte y aprenderás a sanar a otros si llegado el momento así lo sientes date muchísima muchísima prisa solo hay 25 plazas para la oferta albertolajas arroba gmail.com o si lo prefieres me puedes enviar un email un whatsapp perdón al más 64 67 673 1463 este teléfono es solo para los alumnos para las personas interesadas en hacer cursos no atiendo llamadas por favor que a veces me llamáis para que os ayude en situaciones pero no es posible solo es para los alumnos gracias nos vemos en el próximo vídeo bendiciones namasté nos vemos Gracias por ver el video.